Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo activar llamadas 4G en tu teléfono Xiaomi. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un móvil Xiaomi y has escuchado esto de las llamadas 4G o llamadas más avanzadas, resulta que este tipo de celulares trae una opción diferente a otros Android, donde básicamente la llamada se conecta directamente a una red de internet, lo cual nos va a permitir que la apertura de la banda ancha nos deje que la llamada sea mucho más nítida, el audio se escuche mucho mejor, la conexión sea mucho más rápida y también los tiempos en los que escuchamos la voz de la persona que nos está hablando al otro lado, haciendo totalmente un éxito nuestra llamada. En ocasiones cuando nos conectamos a la red normal, es posible que digamos, no te escucho bien, es que se te fue la señal, se escucha entrecortado. Utilizando esta opción de 4G, créeme que esos problemas desaparecen porque las llamadas se vuelven súper eficientes. Así que amigos, espero que este tutorial que les voy a enseñar les sea muy útil y antes de ir al tutorial tengan en cuenta algo. El tutorial que les voy a mostrar funciona para móviles con el Mew o el Android de Xiaomi a partir del 8 en adelante, porque en versiones anteriores o más antiguitas hay que utilizar un código. El código se los estoy dejando por acá o por acá para que lo apunten. Y ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a utilizar, ¿vale? Así que acompáñenme. Ok amigos, estoy en el inicio de mi celu y nos vamos a ir al área de configuración. Acá en el área de configuración nos vamos a ir en donde dice tarjeta SIM y redes móviles. Es importante que escojas cuál de las dos si tu Xiaomi es Dual SIM como el Mew. Me voy a ir con Movistar. Una vez dentro vamos a bajar en el área de red móvil y vamos a ver una opción que dice usar volte. Esta opción de volte no es más ni menos que el punto de 4G para las llamadas. En la mayoría de los celulares ya viene activo. Yo lo inactive para que ustedes puedan ver cómo llegar a esta opción y que también lo puedas verificar. Así que solo tienes que activarlo y automáticamente tus llamadas estarán en mejor calidad con una red 4G. Lo mejor es que la red se apunta de persona a persona. Ahora vámonos con el otro método si tu teléfono es un poquito más viejito y no tienes este Mew actualizado. Solo debes irte al área de llamadas como voy a mostrar acá a continuación y debemos escribir el código. Vamos a escribir numeral asterisco numeral 86583 a numeral asterisco numeral. Si yo le doy a llamar a mí no me va a leer la llamada porque ya yo tengo una versión más nueva. Pero en este caso te va a aparecer un aviso que las llamadas lete ya están activadas. Y de esta forma tienes garantizado que tus llamadas están en 4G. Listo amigos, como ves es un proceso bastante sencillo. Hoy en día casi todos los celulares de Xiaomi tienen actualización a los nuevos Mew. Así que seguramente vas a poder activar esta super opción desde el área de configuración. Y si no puedes solo tienes que copiar el código que ya te dejé anteriormente en tu móvil de llamadas y automáticamente se va a activar. Espero que este tutorial te sea muy útil pero antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.